Música Te damos gracias Señor por quedarte con nosotros Te damos gracias Señor por quedarte con nosotros Salvado al mundo Asiéndote rector Habiéndote rector No quedarte con nosotros Estas canciones fueron de generación Con estas canciones de tu nombre regalas ¿Dónde estará? ¿Por qué no crecemos? ¿Con lo mejor que ahora no tenemos? Restar la punta, la punta Restar la punta Restar la punta Restar la punta Y alcanzar la decencia De cumplirme la oración De cumplirme la oración De cumplirme la oración Es la oración Es la oración Que nos haré Del corazón Dice Amén Amén ¡Gracias!